Aunque no estés, siempre estás Estoy creciendo como ese bambú Y para nada ha sido corto el viaje Pero yo sueño con el cielo azul Ya estoy haciendo todo para que me pasen A veces siento que quizá un hijo normal Pero soy tan desigual que lo entiendo Y ahora viajo más y a mamá no le gusta tanto Y si nos lo gastamos tú y yo en un viaje Entonces fue de que wey, este vato está igual de loco O más, y probablemente más seguramente Pero pues el vato fue de que wey, ¿a dónde? Y yo no sé wey, o sea, un lugar Porque decía no, Hawái Y le digo wey, Hawái es como el Cancún de los ricos O sea, es muy común que vayan a Hawái Y de que China Y yo, pues sí, yo quería ir al bungee más alto del mundo Hoy no me encuentro para nadie Que quiero mucho Que el día de hoy no pueda estar con nosotros Pero nos mandó un mensajito Para presentar la siguiente canción Esta canción no ha salido Esa es la primera vez Creo que ni el video lo habíamos enseñado tanto ¿No? No, ni se ha enviado, no sé cuándo sale Ahorita en un ratito Para el final del show les confirmo Disfrutando todo el cotorreo que el maestro Castro Romo para ustedes Espero que tengan felices fiestas Feliz todo Espero que disfruten el último tema Que compuse con el maestro Castro Le valgo madre Hemos compuesto más de seis canciones juntas Díganle que se las enseñe todas No se vayan de ahí sin hacerle huelga Les mando un besote Un abrazo Pura buena vibra Anestesia en la casa Locos Ya la busqué Ya la esperé Pero no voy a ser su pendejo otra vez Le valgo madre Porque le hice de todo Hoy no No me siento mejor Me hiciste mierda Pero no te guardo de todo Dices que encontraste a alguien como yo Menos miserable Un poco más estable Me costó dos, tres chingazos darme cuenta Que solita no se va a pagar la renta Vamos a iluminarles este momentito a los dos Que se lo pongan Que se lo pongan A veces como que me intento guardar muchas cosas En este disco intenté no hacerlo Intenté no Buscar como encontrar Como contar un mensaje de una manera más bonita Si lo pueden notar en el lenguaje de mis canciones A diferencia de las primeras que saqué Pues quise ser más como soy yo Y cada vez me siento más cerca De mí mismo Este año ha sido un año muy complicado Porque pues yo pensaba que era bien fuerte Y me he dado cuenta que no Y que está bien no ser tan fuerte como piensas La neta por tener a la gente tan chida a mi alrededor Que me apoya Que me empuja a dar lo mejor de mí A pesar de ser como soy A pesar de a veces ser un poco distraído O disperso A veces sí soy muy así Y eso me empieza a costar muchas cosas Como que sinceramente para mí el año pasado fue un año muy duro Que impactó con todos estos siguientes meses Puro buen trip Porque estuve escribiendo Les digo que todo un año En casa de Mauro En su antiguo departamento Y todos los días veía Esto se lo escribí al guardia de seguridad De Mauro Así Es la historia más rara del disco Yo llegaba Al estudio Y decía Güey ya sabe quién soy Pues bueno Ese día Yo ya me había regañado a Mauro Porque había estado llegando muy tarde a mis sesiones Y me dijo Un consejo que nunca se me va a olvidar Me dijo Si no te importa a ti A nadie le va a importar Lo logramos recibo